El escritor Paco Ignacio Taibo II dio a conocer que aceptó la invitación del presidente electo Andrés Manuel López Obrador de encabezar el Fondo de Cultura Económica a partir del 1 de diciembre próximo. Hice una serie de proposiciones, tuvimos una reunión, conversamos, estamos de acuerdo totalmente. Andrés va a anunciar muy pronto la situación en la que empezaré a dirigir el fondo. Creo que va a ser muy interesante. No tengo en las manos ninguna preparación. Tengo que ponerme a estudiar toda la estructura del libro relacionada con el aparato del Estado, la situación económica de la empresa, la política editorial hasta ahora, la situación de los trabajadores, el impacto de las publicaciones del fondo entre la gente. El autor precisó que no renunciará a su vida como escritor ni a los trabajos de formación que desempeña en el Partido Morena. Notimex Notimex